Buen día para todos, llegamos al viernes, ¿cómo te va Gisela? ¿Cómo está Roberto? Buen mediodía para todos, bienvenidos a esta edición muy celeste en la jornada de hoy. Por subiendo al más alto nivel justamente por la importancia que el mundo está expectante porque más allá de esta situación, de estos asuntos que obviamente como tú decías, competen a lo futbolístico, también a lo turista. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a hablar justamente de... y bueno, hay que ultimar los detalles. En minutos entonces el informe completó The Spot, ahora seguimos con otros... El Fondo Nacional de Recursos cubrirá un medicamento de alto que recién nacidos. Continuamos con más información. La Comisión Investigadora... El año que viene el Mides reforzará los planes de seguimiento a los recién nacidos. El ex presidente de Brasil, Lulada... Dígalo con fuerza y lo estaba esperando. Buen mediodía para todos y bienvenidos a esta edición de Teleguía. El INJU celebró los 30 años de su creación y su director agradeció a quienes trabajaron para la institución. La justicia fijó para el próximo 16... Para nuestra economía y también para la actividad de la plaza, para esta final. Obviamente de este asunto en lo deportivo, pero ahora nos ocupamos en conflicto, incluso hubo una movilización... Pausa. La Intendencia de Montevideo habilitó las inscripciones que se desarrolla por la avenida 8 de octubre. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó actores productivos. El presidente del Codicen prefirió no responder a las críticas que calificaron de insuficiente el ticket... Bien, bueno, vuelve Fede en un ratito con más... Bien, que la situación no se repite. Y seguimos en rocha porque la Intendencia prohibió la utilización de la pirotecnia sonora...